Yo conocí a dos maricas peleando por un cacorro Se echaron mano en las huevas y no quedó sino el porro Miren que barbaridad, miren que barbaridad Que cacorro muy feliz a un balcón se fue a gozar Y se acariciaba el chimbo con que los hizo encoñar Miren que barbaridad, miren que barbaridad Estamos en siglo XX, yo lo digo y lo aseguro Casi todos los maricas que no los mamán dan culo Miren que barbaridad, miren que barbaridad Que barbaridad compadre Que ave maría hombre, vamos en siglo XX Vaya y tráigame una vela, me dijo la negra clara Que ayer yo piché muy bueno y hoy me quiero hacer la paja Miren que barbaridad, miren que barbaridad Así decía una muchacha que por miedo no pichaba El novio era muy arrecho y de pronto la preñaba Miren que barbaridad, miren que barbaridad Una vieja mamá santa se fue a meter con un viudo Y echó una piedra tan grande, así se ahogó por el culo Miren que barbaridad, miren que barbaridad La mujer que al caminar mueve mucho la cadera Es que le gusta mamar, eso lo sabe cualquiera Miren que barbaridad, miren que barbaridad Una vieja mamá santa se fue a meter con un viudo Y echó una piedra tan grande, así se ahogó por el culo Miren que barbaridad, miren que barbaridad La mujer que al caminar mueve mucho la cadera Es que le gusta mamar, eso lo sabe cualquiera Miren que barbaridad, miren que barbaridad Miren que barbaridad Miren que barbaridad